El gobernador Luis Pérez Gutiérrez cumple la palabra. A través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, logró tecnificar el campo siendo el único departamento en el país, con asistencia técnica en los 123 municipios durante estos tres años. Interviniendo más de 320 mil hectáreas, se avanzó en los procesos de asistencia técnica directa en los ámbitos agrícolas y pecuarios. 123 municipios de Antioquia han sido visitados por las respectivas jornadas de asesoría y capacitación técnica, con una inversión de más de 12 mil 140 millones de pesos. Durante este cuatrenio, se desarrollaron 85 mil 889 visitas de asistencia técnica, beneficiando a más de 29 mil 300 productores y sus familias. Antioquia piensa en grande, logró además la ejecución de 2 mil 612 eventos de extensión y transferencia agropecuaria. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Antioquia piensa en grande.